Las armas de fuego han jugado un papel central en el cine desde la producción de algunas de las primeras películas mudas. Ya sea que se hayan usado en películas del oeste, de guerra o de crímenes, las armas de fuego han ocupado a menudo posiciones memorables en algunas de las películas más populares de la historia. ¿Qué sería de una estrella de acción de Hollywood sin su arma? Definitivamente hay personajes que no serían lo mismo si no hubieran usado un arma de fuego. Cuando estas se emparejan con el personaje y actor adecuado pueden convertirse en algo más icónico que la propia película. A veces esto es por accidente y a veces es un plan cuidadosamente considerado, pero cuando hace clic en la mente de las personas la cultura pop nunca lo olvida. El personaje y el arma se vuelven inseparables. Además es impresionante saber que después del éxito de las películas estas armas que verás a continuación tuvieron un boom en el mercado del consumo de armas de fuego y se convirtieron en parte de la cultura popular. Ponte cómodo y prepárate para conocer las 15 armas de fuego más icónicas del cine. Walter P.P.K. El agente secreto británico conocido como James Bond o Agente 007 ha tenido numerosos aparatos y artilugios a lo largo de los años. Incluso tuvo una pistola láser en un momento dado. Pero cuando se trata de la potencia de fuego el arma más asociada con el personaje es la Walter P.P.K. En la mayoría de los casos cuando alguien ve esta pistola no dice wow una Walter P.P.K. sino wow la pistola de James Bond. Y es que esta arma ha aparecido en prácticamente todas las películas de James Bond desde el año 1963 con la película desde Rusia con amor interpretada por el legendario actor Sean Connery. El agente 007 utiliza esta compacta y elegante pistola alemana que después del servicio militar prestado en la Segunda Guerra Mundial fue exportada a todo el mundo y se convirtió gracias a su asociación con 007 en un ícono al igual que su Martini con vodka y su Aston Martin. La Walter P.P.K. de calibre 9 milímetros combina fiabilidad, potencia y facilidad de uso en un paquete pequeño y fácil de ocultar. Lo que la convierte en un arma ideal para agentes de inteligencia como James Bond. Fuera del contexto de arma de película, en 1945 Hitler usó su P.P.K. para quitarse la vida en su búnker en los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1979 una Walter P.P.K. fue usada para terminar con la vida del dictador surcoreano Park Chung-hee. H.K. MP5 Una de las clásicas armas de películas de acción de los ochentas desde su lanzamiento en 1966 fue la subametralladora MP5 de la compañía Hekler-Unco, la cual después de ser usada en la legendaria operación Nimrod por el SAS se convirtió en la elegida de muchas unidades tácticas de todo el mundo. Desde Vietnam hasta la Guerra de Irak, la MP5 no ha pasado de moda en más de 50 años de servicio y además de los héroes de acción, los usuarios más famosos son probablemente los SEAL de la marina estadounidense. La MP5 es un arma compacta, precisa y muy manejable en lugares estrechos. También es extremadamente versátil gracias a sus numerosas variantes. Si necesitas un arma compacta y fácil de ocultar tienes la MP5K. Si quieres un MP5 con luz integrada elige el MP5A2 y si quieres moverte con precisión silenciosa tienes el MP5SD. En general es un arma que se ve en manos de gente experimentada en las armas, por lo que es una favorita del género de acción y ha aparecido en películas como Rambo, The Kingdom, SWAT, The Negotiator, Black Hawk Down, Training Day y muchas más. Pistola 1911. La pistola modelo 1911 y sus derivados son una de las formas de armas más reconocibles en todo el planeta. Se ha usado en miles y miles de películas sin temor a equivocarme en esa cifra. John Wayne, Humphrey Bogart, James Cagney, Elvis Presley, Frank Sinatra, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Robert De Niro, Tom Cruise y Tom Hanks son solo un puñado de los actores que se les ha visto con una 1911 en las películas. Hay algo extremadamente satisfactorio en un arma como la 1911, la cual está hecha completamente de acero y según sus usuarios es muy fiable. Eso, combinado con el gatillo de acción simple y su poderosa munición 45 ACP, es suficiente para que sea una elección de arma de mano bastante buena. Es perfecta en las películas de base histórica, especialmente en las que se desarrollan durante las guerras mundiales cuando era el arma estándar del ejército de los Estados Unidos. Más de 100 años desde su debut en el cine y casi 110 años desde su introducción, la 1911 no muestra signos de desaceleración. Es muy probable que estén más películas por lo menos durante otro siglo más, antes de que realmente se vuelva una reliquia de museo. Ametralladora M60 En 1985, la película Rambo, primera sangre, creó un ícono de la cultura pop internacional con el personaje del veterano de Vietnam y ex boina verde John J. Rambo, interpretado por Sylvester Stallone. De repente, cada héroe de acción era un ejército de un solo hombre con una ametralladora. Rambo y su M60 definieron las películas de acción para el resto de los ochentas y más allá. Prácticamente, si alguna vez has visto una película ambientada durante la guerra de Vietnam, has visto una M60. La M60, el arma de Rambo o la cerda, que es el apodo dado por los militares estadounidenses debido a su peso, es una ametralladora poderosa de calibre 7.62 milímetros capaz de realizar 550 disparos por minuto. Incluso en eBay todavía se pueden encontrar loncharas antiguas, libros para colorear y juguetes con Rambo sosteniendo lo que parece un M60 con un RPG acoplado al arma. Algo extraño, pero esta es una imagen clásica para los niños que crecieron con el personaje. FN High Power. Al igual que la pistola modelo 1911, la Browning High Power o también conocida como FN P35, es un arma clásica con porte y estilo, con muchas similitudes externas a la 1911, pero muy distinta por dentro. Esta 9 milímetros fue la que inició una era conocida como Wonder Nines, una época donde los desarrollos de pistolas calibre 9 milímetros dio un boom. Y aunque la High Power nunca ganó mucha popularidad en Estados Unidos, ciertamente sí lo hizo en otros países. La FN High Power es una pistola de acción simple con un gatillo decente, muy ergonómica y considerada por muchos como la primera pistola supermoderna de mercado masivo en ganar una amplia aceptación. La lista de películas que han tenido en sus escenas una High Power es inmensa. Puede verse en películas muy antiguas de la década de los 50s hasta películas modernas y actuales como Resident Evil, John Wick, El Irlandés, Conk, La Isla Calavera, Los Indestructibles, Indiana Jones, La Momia y es un arma icónica en las manos del actor Henry Cavill durante la película El Agente de Cipoll. M134 Minigun. Si has visto una minigun en acción te queda claro por qué endulzó el ojo de los productores de cine para asombrosas películas del género de acción. La M134 Minigun es una ametralladora multicañón que emplea el sistema Katelyn de cañones rotativos accionado por un motor eléctrico. El arma tiene una cadencia difícil de creer. Es capaz de realizar de 2.000 a 6.000 disparos por minuto, lo cual es suficiente para hacer añicos todo lo que se le cruce enfrente. Actualmente es utilizada por varias fuerzas armadas del mundo y normalmente va montada en vehículos terrestres y helicópteros. La Minigun tiene un lugar casi icónico en la cultura popular, principalmente debido a su aparición como arma personal en las películas como Depredador de 1987 y Terminator 2 Día del Juicio de 1991. ¿Cómo olvidar la escena en Predator, donde prácticamente arrasaron un tramo de la selva con una de estas? La idea de que cualquiera, incluyendo un soldado musculoso, pueda llevar cargando una minigun de más de 20 kilos, la batería y su munición a través de la selva como si fuera un arma cualquiera, es un poco exagerado. Pero la escena sigue siendo magnífica. Otra escena imperdible es cuando es usada por Arnold Schwarzenegger en Terminator 2 para arrasar con los vehículos de la policía. En resumen, cuando un productor de cine quiere dejar boquiabiertos a los espectadores, es bastante inteligente incluir a esta pequeñita en su repertorio de armamento. Smith & Wesson 29.44 Magnum Clint Eastwood, con su personaje de Harry el Sucio, hizo uno de los papeles más épicos del cine de acción. Pero definitivamente lo que le dio a su personaje el estrellato fue su revólver Smith & Wesson 29 de calibre .44 Magnum. En la película, Harry la describe como el arma de mano más poderosa del mundo. Y vaya que podría entrar en una categoría muy cercana, pues un calibre .44 Magnum es suficiente para mandar a cualquiera al infierno. Si Harry el Sucio hubiera llevado cualquier otra arma, está claro que jamás habría tenido el impacto que tuvo en la cultura popular. Luego de múltiples películas que protagonizó Harry el Sucio, la revólver 29 de Smith & Wesson se hizo infame y extremadamente buscada por los fanáticos de las películas. Incluso el precio se triplicó por respecto al precio de venta sugerido. Hoy en día, tener un Smith & Wesson .44 Magnum es sinónimo de Harry el Sucio. Escopeta recortada M1887 Estoy casi seguro que cuando te digo la escopeta de Terminator, lo primero que se te debe venir a la mente es la escena donde el T-800 conduce su motocicleta Harley Davidson mientras dispara su escopeta Winchester recortada calibre .12. La utilizada por Terminator es específicamente la escopeta modelo 1887. Esta fue una de las primeras escopetas de repetición exitosas. Su diseño con acción de palanca fue elegido por la Winchester Repeating Arms Company y posteriormente tuvo muchas evoluciones. En la película Terminator, esta arma fue modificada cortándole la culata y agregándole un aro agrandado en la palanca. De esta forma le permitía al personaje disparar y recargar con un solo movimiento hacia atrás de la mano. La misma escopeta de Terminator también aparece en Ghost Rider el Vengador Fantasma. Mouser C96 Para descubrir cuál es esta arma tendríamos que retroceder mucho tiempo y a una galaxia muy, muy lejana. O simplemente retroceder 113 años hasta Alemania. Porque la pistola Blastech DL44 de Han Solo deriva en realidad de la pistola alemana Mouser C96 Broomhandle. ¿Cómo es posible que un arma de la Primera y Segunda Guerra Mundial aparezca en Star Wars? Bueno, sí. Esta Mouser C96 fue modificada para ser el arma preferida de Han Solo, interpretado por el superactor Harrison Ford. La Mouser C96 fue una pistola semiautomática producida originalmente por el fabricante alemán de armas Mouser de 1896 a 1937. Fue vendida en todo el mundo. Era el arma predilecta de Winston Churchill y sirvió en diversos conflictos coloniales, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Guerra del Chaco y la Segunda Guerra Mundial, entre otros. Mouser fabricó aproximadamente un millón de pistolas C96 durante su ciclo de vida. Favorecida por su capacidad de penetrar en el blindaje de las tropas de asalto en Star Wars, la pistola de gran potencia DL44 tiene una mira de rifle de francotirador añadida, un cañón modificado y dispara con una precisión sorprendente a pesar de su tamaño diminuto. En una subasta se vendió la Mouser C96 original y modificada utilizada en las películas Star Wars por $550,000 dólares. Beretta 92 No hay pistola que haya aparecido en más películas que la Beretta 92 de fabricación italiana en sus distintas variantes como la 92F o la 92FS. En serio, elige cualquier película de acción y lo más probable es que veas una de estas pistolas siendo empuñada por alguien. Tiene una forma y elegancia difícil de describir, pero admirada por todos. En el momento que alguien la tiene en sus manos, esta poderosa arma negra de calibre en 9 milímetros le da una presencia absoluta. La Beretta 92 fue diseñada en 1972 y la producción de muchas variantes de diferentes calibres continúa en la actualidad. Es famosa por haber sustituido a la legendaria pistola M1911 de las Fuerzas Armadas estadounidenses. La Beretta 92 fue la elección de John McClane en las películas de Duro de Matar. Durante todo el calvario, McClane está armado solo con su Beretta 92FS para la defensa y más tarde para la ofensiva. Cuando los terroristas atacan, él agarra la pistola antes de agarrar sus zapatos, lo que resulta ser la elección más sabia porque es mejor estar descalzo y armado que al revés. Y de igual modo fue llevada por Mel Gibson en la película Arma Mortal. Por otro lado, en la película Robocop se utiliza en algún momento una Beretta 92 modificada para darle ese estilo más futurista. AK-47 En las viejas películas del oeste, los buenos y los malos eran inmediatamente reconocibles por un simple truco. El bueno vestía de blanco y el malo de negro. Hoy en día ese truco se sigue utilizando aunque no tiene nada que ver con su vestimenta. Ahora todo se trata del arma. Y como Hollywood es la mayor productora de películas en el planeta y está en Estados Unidos, el AK-47 soviético y sus distintas variantes casi siempre son el arma de los malos. Con su silueta amenazante y sus adornos de madera fácilmente visibles, todo el mundo sabe cómo es un AK-47. En el mundo real, el AK es un arma conocida por su fiabilidad, simplicidad de diseño y facilidad de fabricación. Connie Highway en la película de El Guerrero Solitario dijo una vez, este es el AK-47, el arma preferida de nuestros enemigos. Y no podría tener más razón. Es casi un hecho que donde hay estadounidenses hay enemigos con AKs en sus manos. En otra película llamada El Señor de la Guerra, Yuri Orlov, el personaje principal describe al AK-47 de la siguiente manera. El arma que todos los combatientes adoran. Una fusión elegantemente simple de acero forjado y contrachapado de 4 kilos. No se rompe, no se encasquilla ni se recalienta. Ni recubierta de barro ni rellena de arena deja de disparar. Es tan fácil manejarlo que hasta un niño puede hacerlo. Y lo hace. Los soviéticos lo tienen en una moneda, Mozambique en la bandera. Desde el fin de la Guerra Fría, los Kalashnikov se han convertido en el primer producto de exportación de los rusos. Le siguen el vodka, el caviar y los novelistas suicidas. Los rusos incluso sacaron en el año 2020 una película llamada Kalashnikov, la cual es una película biográfica sobre las experiencias del legendario inventor Mikhail Kalashnikov y su proyecto de destino, el rifle de asalto AK-47. Muy recomendada. Rifle M-16. Como el AK-47, el rifle M-16 estadounidense derivado del AR-15 es también un arma muy vista en miles de películas de todos los géneros. Un rifle de asalto nacido en la Guerra de Vietnam que hoy en día ha sufrido muchas variaciones hasta ser prácticamente el padre de grandes armas de fuego modernas. El M-16 es un arma usada tanto por criminales y gangsters como por soldados y policías de todas las regiones del planeta. Pero si hay una película donde el M-16 se convirtió en protagonista absoluto fue en la película Scarface o Cara Cortada. Esta fue el arma que utilizó Tony Montana para acabar con los sicarios de Sosa. En la película, el M-16 de Tony Montana tiene acoplado un lanzagranadas M-203 de 40 milímetros y tiene sus cargadores unidos con cinta adhesiva. Esta es una configuración muy popular conocida como estilo jungla. Fue muy usada durante la Guerra de Vietnam por los soldados estadounidenses para acelerar el proceso de recarga de sus M-16. La escena donde Tony dice, dile hola a mi pequeña amiga para destruir una puerta y acabar con los sicarios es impresionante y está grabada en la mente de millones de personas que amaron esta película. Desert Eagle .50 A mediados de los 80, una nueva y poderosa pistola alcanzó rápidamente el estatus de celebridad de las armas. La Desert Eagle era un diseño innovador que se adaptaba a las pesadas balas de los revólveres y a la plataforma de las pistolas semiautomáticas. La pistola apareció en docenas de películas de acción y aunque era cara y no fue adoptada ampliamente por los servicios militares y policiales, la Desert Eagle se ganó un gran culto. Es un arma gigantesca capaz de disparar una munición de .50 Action Express, que para cualquier tirador incluso experimentado lo hace estremecerse. ¿Cómo olvidar la aparición de pistolas Desert Eagle en la película Matrix, donde cada agente tenía en sus manos una Desert Eagle y que de hecho fueron las municiones que Neo logró esquivar en dicha escena? La Desert Eagle aparece en más de 500 películas, juegos y programas de televisión. Se ven películas como The Matrix, Demolition Man, Deadpool, Austin Powers y Robocop. Barrett M82 El rifle de francotirador Barrett M82 de calibre .50 es un arma capaz de detener un vehículo disparando a su motor. También puede ser un arma muy letal cuando se coloca en las manos correctas, pues el Barrett tiene la capacidad de alcanzar largas distancias. Así como se ve de temible, así de potente es. Un calibre .50 en un rifle es lo suficiente para detener casi cualquier amenaza que alguien enfrente. Es por eso que el cine lo ha usado durante varios años. La primera vez que el Barrett M82 tuvo protagonismo fue en la película de Robocop de 1987. El arma conocida como Cañón de Asalto Cobra es básicamente un Barrett M82 modificado. De ahí en adelante también se ha visto en películas como Sniper 3, Resident Evil Apocalypse, Misión Imposible 3, Transformers La Venganza de los Caídos, Battleship, Oblivion, Terminator Genesys y El Contador. En general, el Barrett M82 ha hecho grandes apariciones en películas de acción. Porque entre más ruidosa, grande y poderosa sean las armas que aparecen, más suspiros de emoción causará al público. Glock. Con su marco de polímero, su aspecto de la era espacial y su moderno diseño, la Glock se ha convertido en una de las armas de fuego más reconocidas en las películas de los últimos 30 años. La pistola semiautomática Glock ha eclipsado cualquier otra arma de fuego representada en Hollywood. Cuando la Glock apareció por primera vez en escena a mediados de los 80 en los Estados Unidos, era extraña y parecía extranjera. Esto se debe probablemente a que cuando se compara con la tradicional Colt 1911 es completamente opuesta. Su capacidad de cargador con 18 disparos en el modelo Glock 17 fue la mayor en su momento, superando la Browning High Power de 13 disparos y la CZ-75 de 15 disparos. Glock se ha convertido actualmente en el arma de servicio de innumerables agencias de la ley debido a su gran facilidad de uso y resistencia. El arma puede ser sumergida en el barro más espeso, lanzada, cubierta de arena, tirada en un montón de nieve y ser recogida y disparará. Da lo por hecho. Algunas películas icónicas donde hay un gran uso de armas Glock es la franquicia de búsqueda implacable John Wick, Primicia Mortal, The Gunman, en muchas películas de Rápido y Furioso, por la Viuda Negra en Los Vengadores, Kingsman, Chappie y Terminator Genisys. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Déjame saber en los comentarios cuál es tu arma de fuego favorita del cine de acción. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Se vienen grandes sorpresas. Sígueme en Facebook e Instagram donde todos los días podrás disfrutar de gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.